Música Desde aquí les mando un abrazo muy grande a toda esa familia maravillosa que integra Televida celebrando en grande su vigésimo quinto aniversario y que bueno, que bueno contar con este medio por tantos años lo cual es sinónimo de que se ha hecho un trabajo muy serio de mucha calidad porque es un canal a través del cual enriquecemos nuestro espíritu y recibimos la palabra del Señor para poder edificar a través de la palabra familias sanas y por ende sociedades sanas, nuestra sociedad que tanto nos importa un abrazo muy grande, que se sigan multiplicando los años y que podamos seguir contando con Televida como un canal de familia como un asociado que genera bienestar espiritual y humano un beso Televida, el canal católico de la familia, 25 años siendo parte de tu vida Música